¿Cómo era la situación de ustedes cuando entraron al programa y qué cambió? No teníamos nada, solo deudas. Básicamente nos evitaste una pérdida de más de 52 mil dólares aproximadamente. En total ahora tenemos cuatro puertas, cada puerta la convertimos como en ocho. ¿Cómo potencializar los ingresos de tu propiedad con containers o con trailers? Te va a ayudar este episodio a darte ideas concretas de cómo Suley y su esposo han aumentado sus ingresos con muy poca inversión relativa con este tipo de recursos. Ahora que el mercado de la renta está tan caro en muchas partes, los containers y los trailers es una opción increíble. Suley nos cuenta cómo puedes hacerlo, qué hacer y qué no hacer, cómo elegir un inquilino, cómo ganar más con tu propiedad. Esto les ha ayudado a los 37 años ya a tener ingresos pasivos suficientes para retirarse. No lo van a hacer porque están muy jóvenes y son súper talentosos y trabajadores. Pero yo sé que si tú ves este episodio vas a tener ideas que te van a ayudar a transformar tu vida. Me ayudó a mí y a lo mejor te va a poder ayudar a ti. Si no te has inscrito y esta información de este canal es útil para ti, por favor, suscríbete y comparte esta información con quien tú quieras que pueda ser la última. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Zuley, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien. Un gusto volver a verte. Bueno, yo me siento tan contento. Ya hicimos un podcast contigo y ahora después de más de un año volvemos a traerte para que nos cuentes cómo has progresado. Y de verdad que me entusiasma porque la razón de mi trabajo es que personas como tú transformen su vida, se den cuenta que pueden ganar su vida muy bien y crecer. Comida de raíces, de verdad. Me siento orgullosísimo, alegre, feliz de que estés aquí. ¿Dónde estás tú? Ahora estoy en Raleigh, Carolina del Norte. Cuando hicimos el primer podcast estaba en Miami, pero ya nos mudamos. Tú fuiste quien compró una casa y la convertiste en habitaciones en Miami y ganaste. Ah, ya me acuerdo de ustedes. Me acuerdo que hicieron un negocio espectacular ustedes. Cuéntame un poquito cómo fue ese negocio. En esa primera propiedad que compramos en el 2019. Primero comenzamos con Airbnb, con un cuarto. Luego fuimos agregando otras cosas en el patio de la propiedad. Agregamos un RV, no sé si lo recuerdas. Agregamos un container y agregamos otro anexo que nos permitió más o menos como 5 o 6 ingresos. Aquella vez el total era más o menos como 7 mil dólares. Impresionante. Pero esos 7 mil dólares era muy parecido a lo que ganaban ustedes dos de ingresos. ¿Recuerdas cómo era el balance entre lo que ganaban y el ingreso pasivo que tenían ustedes con esa propiedad? El ingreso pasivo realmente eran los 7 mil 500 dólares. Sacamos la cuenta que ya ves y eran como 500 dólares más o menos que pagábamos de servicio. Porque nosotros sí nos tocaba pagar los servicios. Más o menos 1.300 dólares que eran de mortgage. En total, más o menos la ganancia eran como 7 mil 500 dólares con todas esas propiedades que teníamos. Por cierto, la gallina de los huevos de oro, que así la llamamos, la estamos vendiendo porque vamos a hacer otras inversiones acá en Rally. Claro, ya se volvieron sofisticados y ya saben cómo hacerlo. Y además me parece bien porque realmente estás cuánto, a 8 horas de manejar. ¿Cuánto tiempo? Son 12 horas. 12 horas, imagínate. De hecho, siguiendo también tu consejo, donde dices que máximo una hora de distancia de donde vives. La verdad se ha complicado un poquito justamente por eso, por la distancia. Y definitivamente dijimos, hay que hacerle caso. No, pero te felicito, me siento muy orgulloso. ¿Cómo era la situación de ustedes cuando entraron al programa y qué cambió? Nosotros de alguna forma teníamos un poquito de orden en las finanzas, pero una vez que entramos en el programa, nos dimos cuenta de algunas cosas que queríamos hacer. Que tú nos dijiste, mira, no es la vía. Por ahí puede ser que corran mucho riesgo. Queríamos usar un heal-up que teníamos, no sé si lo recuerdas. Y nos diste unas instrucciones ahí que, pues, básicamente nos evitaste una pérdida de más de 52 mil dólares aproximadamente, que te lo agradecemos en el alma. Y entonces, ¿qué cambios hicieron? Bueno, básicamente la casa allá obviamente permaneció igual. De hecho, hasta ahora está así. Solo estamos haciendo algunos cambios para poder vender esa casa y traer esa, digamos, esa inversión acá. Que, por cierto, Raleigh nos parece una ciudad fenomenal. Creo que es muy noble. Es como entrar a un paraíso, la verdad, para nosotros. Ahora, ¿qué cambios hicimos? Bueno, nos vinimos para acá, para Raleigh. Acá compramos un duplex. Luego compramos otra propiedad. En total ahora tenemos cuatro puertas. En Carolina, más las que tienen en Miami. Sí, acá tenemos tres y en Miami tenemos la otra. Pero tú, bueno, ya sabes que cada puerta la convertimos como en ocho. Que eso lo mismo están haciendo allá. Exacto. Lo mismo que hicimos en Florida, lo estamos haciendo acá. Ok. Cuéntame un poco más la estrategia. Porque realmente esa es la tendencia del mercado ahora. Y eso es una forma de cambiar el concepto de una propiedad para que la rentabilidad se multiplique. Y realmente el efecto de los intereses de los altos precios no se note tanto. Cuéntame un poquito, ¿qué buscas tú? Yo este podcast lo estoy haciendo al revés porque estoy ya metiéndome en la carne. Pero déjame preguntarte, ¿cuántos años tienes? Treinta y ocho. Treinta y ocho. ¿Y cuánto llevas con tu esposo? Nueve años. Increíble. Ambos son venezolanos, ¿cierto? Sí, sí. Ahora sí. Vamos entonces. Cuéntanos qué es lo que tú buscas. Ok. Cuando nosotros compramos una propiedad, obviamente buscamos el potencial en esa propiedad. ¿Qué potencial buscamos? Que se pueda subdividir la casa o el terreno o lo que sea. Para poder de un solo mortgage, o sea, de un solo pago, crear varios ingresos. Es lo que nosotros siempre buscamos cuando compramos bienes raíces. Porque así pensamos que podemos disminuir el riesgo. Teniendo varios ingresos de una sola propiedad, pues obviamente disminuimos el riesgo de cualquier cosa. Tenemos más ingresos y obviamente la propiedad se paga sola. A diferencia de una propiedad que se compra solamente para rentarlo a un solo inquilino, donde las ganancias pueden ser más o menos unos 500 dólares. Cuando lo hacemos de esta forma, subdividimos. Puede ser rentando cuartos o puede ser también dividiendo la propiedad como en varias unidades y rentándola de forma individual. Nosotros particularmente lo trabajamos pagando las utilidades, el agua, el internet, el servicio. Los servicios. Entonces buscas una propiedad que tenga varias habitaciones, que tenga un lote grande preferiblemente y que se pueda, por ejemplo, Ah, es que el garaje es fácil convertirlo en un efficiency. Ah, es que esto tiene un porch que se puede convertir en una habitación, ¿cierto? Tú miras el potencial. Uy, una pregunta. ¿Necesitas licencia para hacer eso? ¿La autorización de la ciudad para eso? Bueno, depende de lo que se le vaya a hacer a la casa. Pero otra de las cosas que nosotros hacemos es que colocamos unidades que son móviles. Por ejemplo, el container es una unidad que nos va a permitir alquilarle a alguien más, ¿verdad? Y a la hora que lo querramos quitar, lo podemos vender o ya o simplemente lo quitamos. No necesita un permiso para eso. Otra cosa que instalamos en los patios de las propiedades que rentamos son RVs. Los RVs, digamos que son muy buenos porque primero ya están listos, tienen su cama, su cocina, tienen absolutamente todo. Entonces los modificamos para que se parezca más a una casa y también la rentamos. Bueno, por ejemplo, el container. ¿Compras un container adaptado para vivienda o usted lo adapta? Básicamente, nosotros tenemos que ir hasta el lugar y decir cómo queremos el container. Entonces ellos no lo hacen, es como costumizado. ¿Y eso en dónde lo compras? Porque yo vi unos en Miami. ¿En dónde compras tú eso? En Miami, en Miami. Sí, señor. Más o menos, ¿cuánto vale un container terminado? O sea, ¿qué le piden ustedes que le haga qué? ¿Una habitación? ¿Una sola cocina? ¿Un solo espacio? ¿Y el baño? ¿Cuáles son los diseños? Ok, en Florida es muy distinto acá, porque acá el concepto de efficiency no es tan funcional acá en Carolina del Norte. Funciona más en Florida. Y los containers en Florida pudieran estar alrededor de los 20, 25 mil dólares, el más pequeño. ¿Adaptado ya? Sí, ya adaptado con cocina, con baño y ya con toda su tubería, su agua caliente, aire acondicionado, absolutamente todo. Aquí es diferente porque acá, por ejemplo, también necesitamos calefacción. Como si se dan las temporadas, entonces aquí sí necesitamos, por ejemplo, que tenga calefacción. Mientras que en Florida, solo el aire acondicionado es necesario. Ok. ¿Qué es lo que necesitas para hacer la instalación? ¿Qué le haces? O sea, ¿le haces una base de concreto y le pones? O sea, dame la estructura. No, no es ni siquiera necesaria una base de concreto. Nosotros, por ejemplo, en Florida la colocamos en la tierra. Es bastante fácil instalarlo. Solamente tienes que pegar la tubería del container a la de la calle y colocar una manguera al container. Básicamente como el RV. El RV también lo que hace es que colocas la manguera y ya todo funciona en la casa. El RV, por cierto, es más económico. O sea, que lo recomiendo más. ¿Y en cuánto arrendas en Miami un container? Mira, en Florida actualmente puedes rentarlo en 1.500 dólares. Impresionante. Y con una inversión de 25 mil, no. Y hasta menos. Lo que pasa es que Florida está muy bien adaptado a los que son los cuartos pequeños. ¿Y las ciudades no te molestan por eso? ¿No necesitas decirle a la ciudad que vas a poner el container? Nada. No. Sin embargo, la persona que hace los containers también tiene, si quisieras hacerlo, digamos, desarrollar un espacio con containers, desarrollarlo como tal, y quieres hacerlo a través de la ciudad, esta persona también tiene licencias para hacerlo. O sea, que pudiera ser, digamos, no sé, como un mini hotel con containers se puede hacer y ellos te pueden ayudar en lo que es el trámite de licencias, de permisos y todo eso, si lo quisieras hacer de esa forma. Guau, impresionante. Y una pregunta, pero si yo tengo un lote vacío, ¿ahí sí necesito autorización de la ciudad o no? Porque necesito servicios, ¿cierto? ¿O no sabes? Sí, no, esa sería una pregunta para la ciudad, básicamente. Porque aquí ya básicamente tenemos servicios de agua, electricidad, todo. Mientras que si tienes un terreno que necesita ser desarrollado, vas a necesitar los servicios, vas a necesitar agua, vas a necesitar todo. Depende también lo que te acepten. Acá, por ejemplo, en Rally se utiliza mucho el séptico, el pozo séptico. No en todas partes, obviamente hay conexiones a la ciudad, pero, por ejemplo, en Florida sí hay más conexiones a la ciudad que séptico. Pero hay algunos terrenos donde te permiten el tanque séptico, entonces pudieras instalar séptico en lugar de conectarlo a las tuberías de la ciudad. Va a depender básicamente del proyecto que tengas. Yo vi alguna vez, y una de las metas que tengo para este año es informarme más acerca de eso, porque eso de los containers o los tiny houses es la tendencia, porque en última la gente no puede pagar ya un apartamento de tres habitaciones. Ni siquiera pueden dar el depósito, entonces el mercado está tendiendo hacia eso. Y por otro lado, la gente ya como tienen menos hijos y a veces hasta se casan menos o viven solos en un apartamento o en un lugar y necesitan menos espacio. Estaba leyendo ahora en Economist un artículo que decía que en promedio la tendencia son lugares de habitación de 350 pies, te imaginas, a nivel mundial. Y yo creo que eso es lo que debe tener un container aproximadamente, ¿o no? Sí, más o menos, como 300 pies cuadrados. Exactamente. Pero cuando fui a preguntar en una de las ciudades donde tengo varias propiedades, me dijeron, aquí no permitimos containers. Pero un fabricante de containers que yo consulté me dijo, nosotros los disfrazamos que no parecen un container. Los que tú tienes hacen eso o cómo. Ellos sí ofrecen sus servicios como para instalarlo con la ciudad, es decir, con la permisología, todo eso. Cuentan con un general contractor, pudiera hacerte, digamos, la diligencia dependiendo cuál sea la ciudad. Pero saber cómo lo instalan, no. No, no, no. Yo me refiero a que les ponen unos paneles por fuera que no parecen containers. Les abren ventanas y cuando tú lo ves no parece un container, sino parece una tiny house. El tuyo lo disfrazan por fuera para que no parezca un container. Sí, por fuera le colocan como una cierta resina que le permite verse como una casa, como una mini casa. Y las ventanas obviamente son de casa, o sea, todo parece una casa. No, espectacular. Bueno, entonces tú buscas esas propiedades y tú eres agente de bienes raíces, o sea, tú misma las administras, ¿de acuerdo? Sí, yo administro las propiedades también. Si hay alguno que quiere la información de los tiny homes, me puede conseguir por las redes sociales como Sold by Zulay. En Instagram, en español es Vendido por Zulay, por ahí me encuentran. Y una pregunta, ¿cómo el programa que hiciste con nosotros te ayudó a mejorar tu trabajo como agente de bienes raíces? La gente piensa que solo sacar un curso de bienes raíces es suficiente para saber todo acerca de la industria. Y realmente no, porque los bienes raíces tienen tantas ramas que aprender, pues que nunca terminas definitivamente de conocerlo todo. Entonces, una de las cosas que aprendí en tu programa, por ejemplo, fue sacar números. O sea, ¿cómo debería mirar la propiedad para que los números funcionen? Considerando que le hago adaptaciones, siendo que mi forma de buscar las propiedades es siempre subdividiéndolas para que pueda tener mejor rendimiento. Entonces, el rendimiento en lugar de tener un 8% o el 12%, qué sé yo, pues tiene muchísimo más porque hago las subdivisiones. ¿Y eso cómo te ha ayudado con tus clientes? Buenísimo, porque muchos inversionistas buscan propiedades obviamente rentables y no todo el mundo, pues digamos, tiene la habilidad de sacar números como eso. Entonces, tu programa va a enseñar muy bien lo que son los números si quieres ser inversionista o si quieres trabajar con inversionistas. Perfecto, porque en últimas, cuando tú eres realtor y le vendes a una persona que compra una casa cada 10 años, no es lo mismo que venderle a un inversionista que compra una cada año o dos cada año, ¿de acuerdo? Correcto. Y además, el inversionista gasta menos tiempo que el otro cliente porque el inversionista sabe que quiere y no quiere perder su tiempo de ir a mirar 20 casas y no te dice, mándame los números y después tú me dices, hay que cambiarle, que el aire acondicionado, hazme los números y me dices cuál de este es mi presupuesto y yo he comprado así propiedades sin verlas. Correcto. Porque tengo un buen agente de bien raíces como tú. ¿Y tu esposo qué hace? Bueno, ahora mi esposo está como ingeniero de proyectos, como un general contractor. No, pero ustedes tienen todo. Buscan las propiedades, son agentes, hacen las construcciones. ¡No, tremendo! Viniste a Próximo a sacar su licencia de general contractor, pues qué mejor forma de aprenderlo que con otro general contractor trabajando ahí. Bueno, dime una cosa. ¿Cuánto llevan en Estados Unidos ustedes? Acabamos de cumplir ocho años. ¿Y cuando llegaron, qué tenían? Una mano adelante y otra atrás. No teníamos nada. Solo deudas. Bueno, ¿cuál es la diferencia con esas personas que llegan y que trabajan durísimo, son buenísimas personas, pero que no crecen financieramente? Especialmente los latinos. ¿Qué ves tú? Uno de los errores que veo en la mayoría de las personas es la deuda. Se endeudan apenas llegan, sobre todo con un carro. El cuento del dealer siempre va a ser que saques un carro para crear crédito y es la mentira más grande del mundo, ¿verdad? Y es una mentira perversa. Cuando les toca comprar las propiedades, entonces lo primero que miramos es que tiene una deuda de carro y se descalifica. Entonces, creo que es uno de los primeros errores, la deuda de tarjetas de crédito. Hacer de las tarjetas de crédito una extensión del salario es un error que yo creo que nosotros también en algún momento la cometimos. Obviamente no teníamos la educación financiera correcta y también lo hicimos. No sé si recuerdas cuando comentamos lo de dos carros que teníamos financiados. Los carros fueron pérdida total en un tiempo porque los chocaron y pues perdimos los dos carros. Pensábamos como que qué vamos a hacer, pero fue lo mejor que nos pudo pasar porque salieron esos carros de nuestro crédito. Estos tiestos. Sí. Fue lo mejor. Lo que yo le puedo recomendar a cualquier persona que está llegando ahora es número uno, educación financiera y número dos, no endeudarse. La clave en este país es no deudas. No deudas malas porque cuando tú compras bienes raíces acá en este país, pues vas a tener de alguna forma una deuda, pero va a ser una deuda que te va a generar ingreso. Entonces viene siendo una deuda buena. Yo creo que es mi recomendación también para esas personas que están llegando. Y fíjate una cosa y a ti que estás viendo eso. Fíjate que es que no tengo plata para la educación financiera. Mira mis videos. Tengo más de 800 videos y hay muchas personas que solo viendo los videos han hecho cambios en su vida. Y yo me siento orgulloso porque hay personas que empezaron a ver los videos y dijeron voy a organizar mis finanzas y a pagar mis deudas y pagan sus deudas, entran a mi programa avanzado y después entran a la mentoría como un plan. Tú viste eso, ¿cierto? ¿Tú lo hiciste también? Sí, desde luego. O sea, lo primero, como te conocí fue a través de las redes sociales. Veía tus videos en YouTube y yo decía, bueno, es verdad lo que tú dices. O sea, solamente con ver tus videos en YouTube, la verdad que la información es buenísima. Ya luego de tenerte como nuestro mentor, pues obviamente incrementa nuestras ideas, nuestra visión. De hecho, estamos haciendo un libro de bolsillo donde estamos contando nuestra historia, así como te la contamos a ti en el primer Popska. Ahí, pues, de alguna forma te vamos a mencionar porque vamos a hablar acerca de la importancia de la mentoría también. Entonces, cuando nosotros entramos a esa mentoría, yo creo que nos eliminó como, por ejemplo, 10 años de trayectoria. Entonces, eso es importante porque lo que hicimos en 10 años realmente lo podemos hacer en uno. No, espectacular. Bueno, entonces, dime una cosa. En este momento, ¿ya tienen ingresos pasivos para dejar de trabajar? Sé que no lo van a hacer porque ustedes están muy jóvenes, pero ¿ya tienen ingresos pasivos para dejar de trabajar si quisieran? Sí, definitivamente. Ya contando, tenemos por lo menos 10 ingresos pasivos. Además de eso, seguimos trabajando. Me siento conmovido, de verdad. Y otra cosa que te preguntaría es, ¿cómo eliges tus inquilinos? ¿Cuál es el proceso desde que publicas la información hasta que consigues la persona? Dinos todo lo que tú haces, por favor. Lo primero, obviamente, publicamos la propiedad. Todos los interesados deben mostrarnos varias cosas. Por ejemplo, que tienen empleo. Valga la aclaratoria que cuando tú compras determinadas propiedades, el perfil de tu inquilino es uno u otro. No es lo mismo comprar una propiedad de lujo donde tus inquilinos, pues, obviamente, van a ser un prospecto distinto a un RV. Sabemos que el tipo de inquilino va a ser distinto, lo que hacen, dónde trabajan, todo eso. Lo que nosotros hacemos para nuestro tipo de propiedades es que pedimos que tengan ingresos. Verificamos los ingresos. Nos mandan los paystops o nos mandan sus impuestos. Nos envían también una identificación porque es importante saber quiénes son los que están entrando. Cuando hacemos un background check, o sea, le vamos a revisar su background para saber si tienen algún historial en él o tienen algún eviction. Son cosas que nosotros hacemos para disminuir el riesgo con los inquilinos. ¿Y las entrevistas? Sí, definitivamente, porque nosotros mismos rentamos. Entonces, aunque tratamos en lo posible de no decir que somos los propietarios, ese es otro de los consejos que tomamos de tu mentoría, es que no decimos que somos los propietarios, sino que somos los administradores de la propiedad. Esto para evitar, a veces los inquilinos quieren tomar ventaja de esto o quieren volverse amigos de los propietarios y, pues, es un punto que no favorece. Tratamos también en lo posible de que no sean personas tan cercanas a nosotros porque definitivamente traen problemas. Entonces, cuando tú entrevistas a una persona, ¿qué buscas en ella? ¿Qué quieres ver y qué no quieres ver? O sea, ¿qué te gusta y qué no te gusta? Básicamente, lo que queremos ver es que la persona tiene un buen historial de crédito y que la persona está trabajando. Si son dos personas, que ambas personas estén trabajando, sobre todo porque nosotros somos los que pagamos los servicios. Obviamente, no le negamos nada. O sea, no es que, mire, vas a pagar el aire acondicionado. No, para nada. Nuestros inquilinos siempre tratamos de que vivan tranquilos porque que ellos vivan tranquilos nos va a permitir que estén más tiempo en la propiedad. Entonces, tratamos de darle mucha paz a ellos. Entonces, ¿buscas que estén trabajando y un container para cuántas personas máximo lo arriendas que puedan vivir ahí? Máximo para dos. ¿Y animales permiten mascotas? No. O sea, básicamente prohibimos las mascotas a menos que sean mascotas de soporte emocional. Además, es lo legal en el país. Yo quiero contar que no había contado nunca eso. Hace como un año tenemos una propiedad, un duplex, y en el duplex el inquilino subarrendó un cuarto sin autorización. Y ese inquilino llevó un perro y el perro mordió a un niño vecino. De pronto me llama, no sé quién, investigador privado que iba a demandarme porque el perro le había mordido la cara al niño. Por fortuna, nuestro agente tenía en explícito prohibido las mascotas y tenía un seguro que nosotros les pedimos a los inquilinos. Pero en últimas nos demandaron. Pues lo ganamos y todo porque nosotros habíamos hecho todo lo posible. No estaba autorizado ni nada, pero eso es una. Primero, el seguro te cobra más si tú autorizas mascotas a los inquilinos. Y además, es un riesgo adicional de que cualquier cosa que pase con una mascota te demanda. Bueno, entonces tú buscas que trabajen las dos personas, que no tengan evicción, que no tengan lanzamientos. ¿Qué más? ¿Tú le miras los balances de los bancos? Sí, también le pedimos dos estados de cuenta del banco para verificar que realmente están los fondos para rentar y para que se mantenga más adelante. Y viendo a través de los estados de cuenta de banco, verificamos también que evidentemente han estado trabajando. Es que si tú pides tres balances bancarios, tú ahí sabes cómo la persona maneja su vida, ¿cierto? Si estás siempre en cero o pagando sobre giros, esa es una persona que no quiere. Tú quieres a alguien que diga el día tres tengo un pago automático de mi renta. O sea, que tú ves que hay una regularidad en todos los pagos. Eso es lo que te va a ayudar a ti a saber que esa persona cumple sus pagos. Y esto es algo que a las personas les da pena. Bueno, si no quieren mostrarme eso, no me interesa, señor o señora. Y otra cosa que yo buscaba cuando yo mismo arrendaba mis casas era cómo era el carro de la persona. Porque si son esos carros donde están cajas de comida rápida botados ahí o ropa, artísima ropa en la parte de atrás. Porque como ellos van a tener su carro, van a tener mi casa. Y mi casa vale decenas de miles de dólares. Yo no voy a dejar que una persona que no cuida lo mínimo va a ser desde ya un pésimo negocio. Entonces, una persona que tiene un carro hecho de una porquería, no me interesa. Es mejor negocio no arrendarle a esa persona. También es muy distinto al tipo de carro que tenga. Porque hemos visto tantas cosas en este negocio, se ven, ¿no? Hemos tenido inquilinos en un RV que tienen, no sé, un BMW. No, eso está bien, ¿verdad? Y puede ser puro fanfarrón o puede ser que lo deba todo. Y más los latinos que a veces tienen la troca que vale 70 mil dólares. Yo tenía un latino en uno de mis apartamentos que vivió como 6 o 7 años. Y tenía dos carros de 60 mil dólares. Y pagaba mil dólares. Y yo le decía al señor, ¿por qué no compra una propiedad con eso? Usted vende esos dos carros y da un... No, no, no. Es que mis carros los necesito para el trabajo. Pero en última, puede comprar uno de 10 mil, no uno de 60 mil. Pero el señor pagaba la renta. Pero entonces tú miras que la persona tenga buen crédito, que no tenga abicciones, que trabaje. Y eso es lo fundamental. ¿Qué no te gusta? Fuera de esas tres, que tenga mala, ¿qué no te gusta? O sea, una persona, por ejemplo, si vemos estados de cuenta, lo mismo lo que comentaste tú, y vemos que la persona siempre cierra en negativo, en cero, definitivamente no va a ser un buen prospecto. Porque, como decimos en palabras criollas, está ahorcado. Entonces, lo que necesitamos es alguien, pues, básicamente que esté trabajando, que tenga holgura de alguna forma. Porque lo que yo digo siempre, si una persona no tiene para pagar la renta, no tiene para pagar nada. El punto es que si yo voy a buscar una propiedad y no aparece ese presupuesto o ese pago, es un mal síntoma. Hay otra cosa que yo quiero contarte, que yo no arrendaba a una persona que era complicada. Esas personas que desde comienzo, no importa lo que sea, se están quejando y están jodiendo. No me gusta, porque esa persona se me va a volver un problema, ¿me entiendes? Entonces, me gusta la gente fácil, me gusta la gente correcta, me gusta la gente organizada. Bueno, señora, ¿qué le dirías a una persona que dice, ay, no, es que yo soy venezolano y nos tienen tirria, y es muy difícil para nosotros crecer porque nos quitaron todo y llegamos sin nada? Bueno, lo primero es que siempre se puede, ¿verdad? No importa cuáles sean los inicios, junto con mi esposo, cuando llegamos a este país, como te comentaba en los primeros videos que hicimos, no teníamos nada, Carlos. O sea, nosotros llegamos aquí básicamente prestados. Pero yo creo que algo que hizo la diferencia fue la determinación de colocar orden en nuestras finanzas. Cuando nosotros queremos prosperar financieramente, tenemos que saber cuál es nuestro ingreso y qué es lo que sale mensualmente. Si no tenemos por lo menos esa base, ya por ahí estamos muy mal. Y nosotros, de hecho, empezamos así, teniendo un desorden total en la finanza, no sabemos ni siquiera qué era un presupuesto, ni qué entraba, ni qué salía, pues obviamente teníamos muchas deficiencias financieras. Hasta que llegó el momento donde empezamos a ver podcast, empezamos a ver videos, necesitamos organizarnos financieramente. Entonces, una persona que esté llegando, que no tenga nada, siempre es posible. Número uno, si no se endeuda, si mantiene un control en las finanzas, obviamente debe gastar mucho menos de lo que ingresa. Al principio quizás va a haber esfuerzo, que hay muchas personas que dicen, no, que vivir de los esfuerzos. Al principio siempre va a haber un esfuerzo, porque a lo mejor no vas a poder salir a los restaurantes, como lo hacías en tu país, o como lo hiciste en algún momento. A lo mejor no te vas a poder comprar el carro del año, porque tú querías. Es un consejo, yo creo que obligatorio. Toda la persona que llegue aquí, no te compres carro. O sea, haz el esfuerzo, no puedes comprar el carro ahora, bueno, en bus, ¿verdad? Toca. Exactamente. Bueno, como yo soy tan ordenado, ya te hice la última pregunta, pero mientras me estabas contestando, me acordé de dos preguntas que quiero hacerte, o sea, te las voy a hacer. La primera es con los RV. Me dijiste que los RV son más baratos, que son como los carros móviles, los trailers. ¿Cuánto vale uno? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas con respecto al container? Bueno, ¿por qué nos gustan los RV? Porque podemos primero trasladarlos fácilmente. Ya tienen ruedas, lo podemos trasladar. Mientras que con el container tú tienes que utilizar camiones grandes o las grúas que levantan y... Ok. Nosotros lo hicimos así, pues son un poquito costosas poderlas trasladar de esa forma. Mientras que el RV la enganchas en la camioneta y ya la puedes poner donde tú puedas. Ahora, ¿qué es lo que traen mal los RVs? Hemos visto ese problema en casi todos, pero lo hemos solucionado, pues digamos también de la forma más creativa. Es que el techo de los RVs no es un techo sólido, a diferencia del container. El container es... No se te va a dañar nada. No importa lo que le caiga al container, por ningún lado se te va a dañar. Los RVs sí, porque obviamente el material es distinto. El techo, lo que yo recomiendo siempre es colocarle algún soporte como un sobretecho al RV. De hecho, nosotros hace poquito hicimos uno, le hicimos un techo y parece una casa. Solucionamos el problema del techo, que la mayoría lo trae, y pues obviamente le da un toque porque ya parece más un tiny home. ¿Cuánto vale un RV? Porque es más pequeño que un container, ¿cierto? El espacio interior o ese... A veces no. Yo creo que pudiéramos encontrar RVs más grandes que el container más pequeño. Porque es que el container, si le colocas dos containers de 8 por 20, dos containers se pueden hacer, pues puedes hacer una propiedad de dos habitaciones. Obviamente te va a costar mucho más, te va a costar a lo mejor 30 o 40 mil dólares. Mientras que un RV, nos demos cuenta también que en Florida son más caros que en Carolina del Norte. ¿Por qué? Porque en Florida se utilizan los RVs también para rentarlos. Entonces, mientras más demanda haya en personas buscando RVs, pues obviamente va a ser más caro. Mientras que aquí no. Entonces, puedes encontrar un RV, dependiendo como esté, si lo quieres arreglar, a lo mejor consigues en 4 mil dólares. Y le metes tu manito y ya. O sea, mientras que si lo consigues ya, o sea, quizás más nuevo, más moderno, lo puedes conseguir a lo mejor en unos 7 mil, 8 mil dólares. No, pues, en serio. Y uno que tú puedes cargar, que puedes arrastrar. Exacto. Y ya tiene todo. Tiene su salida del agua, tiene la entrada de las aguas normales, ya tiene su calefacción, su aire acondicionado, tiene todo. Ya tiene el baño, ya tiene... No tienes que hacerle absolutamente nada. Exacto, porque nosotros recomendamos el techo. Pero si no lo quieres hacer, puedes comenzar sin eso. Pero tú prefieres RVs para comprar o containers. Prefiero RVs. ¿Y la renta es igual? ¿El valor de la renta? Es igual. Por eso lo preferimos también, porque la inversión es menos, te da la misma, básicamente la misma ganancia, y de hecho aprovechas la posibilidad que tienen los RVs de moverse, ¿verdad? Para no tener que pagar una grúa ni nada de eso. Entonces, digamos que es una inversión más rentable. Bueno, y la segunda que te iba a hacer, la segunda pregunta es con respecto a los servicios, al agua y la luz y el internet. Tú tienes un internet para toda la casa, me imagino, ¿cierto? Sí, tenemos internet, un internet de bandanche que sea bueno. Bueno. Bueno el internet para poderlo compartir con todos. ¿Y tú les cobras adicional al arriendo algo para servicios o lo incluyes en el arriendo? No, ya está incluido en el arriendo. ¿Y cómo calculas, o sea, por el número de personas o por puertas? ¿Cuánto valen los servicios? Vamos a decir de la casa de Miami, ¿cuánto valen los servicios completos de luz, agua e internet? Mira, en Florida nosotros pagamos de electricidad aproximadamente 400 dólares. El agua se paga cada tres meses y se paga más o menos también como unos 400 dólares. O sea, 100 dólares aproximadamente, 150. ¿Y el internet? El internet más o menos vale como 80 dólares. O sea, son 400, 550, 630. Ok. ¿Y eso tú lo tienes como tus gastos? ¿Y si en un cuarto viven dos, cobra lo mismo que si viven uno? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en Florida no tenemos cuartos rentados. Tenemos efficiency. La casa principal, el otro cuarto que se convirtió también en efficiency. Y los otros, el RV, el container. O sea, tú sencillamente pones la renta y no calculas como cuánto le pongo servicios a cada uno. O sea, básicamente lo que hacemos es que verificamos cuántos son los pagos de los servicios, ¿verdad? Que en este caso son más o menos como 600 dólares. Pero por la cantidad de renta que tenemos, viene siendo nada por cuarto. Básicamente viene siendo como 100 dólares aproximadamente por vivienda, dígámoslo así, por unidad. Y entonces tienes un aire acondicionado para la casa y split o aire de ventana. No, split. Es más bonito, se ve mejor. Y es mucho más eficiente. Bueno, y a ti que estás viendo esto, de verdad que aquí nos podemos quedar eternamente hablando con esta maravilla de inversionista. Hoy ha sido una clase de cómo puedes potencializar la rentabilidad de tu propiedad con containers o trailers. Zulay nos ha dado, a mí también me ha dado, porque yo de eso quiero investigar muchísimo más, pero me ha servido muchísimo esta información y espero que a ti también te sirva. En cualquier lugar esto es posible. En cualquier lugar puedes conseguir un container y adaptarlo. Hay posibilidades de ganar dinero potencializando tu lote o el patio trasero de tu casa, poniendo este tipo de recursos que va a ayudarte a multiplicar la rentabilidad de tu propiedad. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieras. Lo único que te aleja de lograr lo que quieras es un pensamiento que no es cierto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!